Hola a todos, mi nombre es Ceci, soy de La Leñera y bueno contarles que estuvimos este fin de semana del 16 y 17 de noviembre, estuvimos acá en Potrerillos, en Las Vegas específicamente en el Club El Plata, compartiendo ahí junto a todo el Comecuco una plenaria hermosa, la verdad que ha estado espectacular, hemos sido un montón, ha estado todo muy rico, la verdad que estamos felices desde la radio y bueno un poco también lo que se pudo ver es que estábamos todos así como re bien y tratando temas por ahí, bueno que sabemos que son cruciales así para nuestro crecimiento, para nuestra continuidad, para que las radios no se apaguen, entonces como momento de mucha responsabilidad y con mucho disfrute también que es parte también de esa, creo yo, resistencia y esa darnos fuerza para continuar, así que la verdad que ha sido hermoso, que se repita pronto y que los medios comunitarios no se apaguen. Bueno, yo soy Katy Suárez, más conocida como La Chicoca, vengo de Radio Comunitaria Campesina, de Lencón, de San Juan y bueno es la primera vez que estamos participando de lo que es el Comecuco y bueno veníamos hace muchos años tratando de sumarnos, de poder participar más activamente, venimos siendo parte de hace mucho tiempo pero bueno nos había estado costando la presencia así humana, de poder compartir, conocer a los otros compañeros, así es que bueno, en esta ocasión pudimos, vinimos y bueno y nos vamos muy contentas con muchos aprendizajes y muchas cosas por asumir y el compromiso sobre todo para poder seguir sosteniendo nuestros medios comunitarios que tanto nos ha costado tenerlos y en estos tiempos de crisis y en donde nos quieren apagar nuestras voces más que nunca necesitamos juntarnos y seguir fortaleciéndonos en conjunto, así es que bueno, en esta ocasión nos vamos muy contentas, encima en este lugar que nos ha renovado las energías y bueno, para seguir creciendo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza!